Hola Virgin Mobile, soy Alejandro Lima Este, una, me gusta, ir a presentar con ustedes Mi cara, mi físico, no sé qué, para qué les puede servir Este, estoy dispuesto, tengo varios amigos Me gusta estar conectado a mis redes sociales Este, disfruto mucho las cámaras No, soy estudiante todavía, entonces no tengo ningún currículum Pero, este, es algo que me gustaría hacer para intentar varias cosas De algo se empieza, ¿no? Este, me podría comprometer y rock and roll, amigos Es cierto, si soy bien serio A mí me gusta hacer serio, pero también se vieron divertidos Y como no, pura pinche pan Y, pues vean este guapillo ¿Lo creo? ¡Wow! ¡Oh, yeah!